Bueno, ya iniciamos grabación. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Yo sé que las tardes son un poquito complejas por el tema de que, bueno, está haciendo calorcito, es después del mediodía, algunos ya tomaron el almuerzo, hay otros que no lo han tomado, entonces, bueno, en fin. Pero vamos a tratar de hacerla lo menos pesada posible. El tema de hoy sí es un poquito pesado en el sentido de que vamos a enfrentarnos a unos temas relativamente nuevos, temas de la referenciación dentro de CSS. Primero que todo, hablemos de qué es CSS. Básicamente, ustedes están inscritos aquí con el tema de estar a la expectativa del uso de CSS y la combinación con HTML. O mejor dicho, HTML con la combinación de CSS. Nosotros tenemos el trío que corresponde a las tecnologías HTML5, CSS3 y JavaScript que, pues, juntos conforman lo que nosotros llamamos, pues, ya, básicamente el desarrollo en HTML5. Y los tres se complementan de una manera excelente. Para nosotros poder aplicar estilos, formas, poder aplicar tamaños, poder diferenciar el elemento, los estilos a aplicar dependiendo del dispositivo desde el cual nuestro cliente se está conectando a nuestro sitio web, pues, es necesario tener una herramienta como CSS, que nos facilita muchísimo el trabajo con este tipo de elementos. Sin embargo, pues, vamos a ver, como es una herramienta bastante, bueno, en parte es bastante amigable y bastante fácil de utilizar, se presta también para el tema de que no se tomen algunas, digamos, o sea, algunas recomendaciones y que se utilice, valga la redundancia, como decía mi tía, mi tía Patti, se utilice a la guachapanda, o se utilice de una manera bastante poco ortodoxa. No quiere decir que sea una manera, o que por lo menos el navegador le interprete de una manera incorrecta, no, el navegador va a interpretar lo que usted le coloque, pero cuando usted esté revisando el código de su aplicación, el código de su página, pues, va a tener cierta dificultad, y más cuando va a tratar de modificar. Entonces, aquí vamos a conocer todas las posibles formas en que nosotros introducimos CSS dentro de un aplicativo, un aplicativo web, y cuáles son las más recomendadas, o cuál es la más recomendada para la mayoría de proyectos, ¿vale? Entonces, empecemos hablando que CSS son los estilos que nosotros podemos estar aplicando dentro de nuestro sitio web. Traduce, básicamente, el acrónimo CSS, es de hojas de estilo en cascada, ¿ok? Y vamos a ver más adelante el por qué se llama así. Ya, digamos, en la parte práctica, vamos a entender el por qué. Tenemos que hablar que una página web, los elementos que constituyen una página web, normalmente siguen un modelo, es un modelo que se llama modelo de caja, o modelo clásico de caja, en el que cada uno de los elementos que constituyen nuestras páginas web, se manejan o se interpretan como bloques. Entonces, un párrafo es un bloque, un título es un bloque, una lista organizada o no organizada es un bloque, de pronto un formulario también es un bloque. Hola, Jorge, ¿qué más? Tranquilo. En fin, todos los elementos que nosotros podamos tener dentro de nuestra página web, los vamos a indicar que son bloques. Y de por sí, pues es bastante intuitivo al momento que estamos revisando el código, o cuando estamos escribiendo el código fuente en nuestra página, en el que nosotros tenemos etiquetas que abren y etiquetas que cierran, ¿cierto? En el caso de etiquetas que son etiquetas dobles. Eso nos está indicando que el contenido entre esas dos etiquetas, etiqueta de apertura y etiqueta de cierre, pues va a ser un bloque. Y ya vimos también que dentro de las etiquetas, el contenido de las etiquetas puede tener etiquetas anidadas, y dentro de esas etiquetas más etiquetas anidadas. Entonces, todos esos constituyen bloques, podemos darnos cuenta que tenemos la posibilidad de tener bloques dentro de bloques. También tenemos bloques que son representados por etiquetas de autocontenidas o sencillas, que solo existe la etiqueta, como por ejemplo, imagen, que no tiene una etiqueta de cierre, ¿cierto? O un cambio de línea, la etiqueta BR, o la línea horizontal, que es la etiqueta HR, ¿cierto? Entonces, son bloques también, constituyen bloques. El cuerpo mismo de la página web, la etiqueta BODY, es también un bloque. Entonces, a ese bloque también le podemos aplicar estilos. De donde, digamos que hay un poco de historia de lo que ha pasado, y digamos que el porqué ha cogido tanta fuerza el CSS, lo sabrás decirlo en cascada. Resulta que antes de la versión HTML5, quizá un poquito anterior, cuando nosotros desarrollábamos páginas web, normalmente teníamos la posibilidad de darle forma, de ofrecer espacios bonitos, atractivos para nuestros usuarios, pues la única forma que nosotros teníamos relativamente fiable era el uso de tablas. Ya vimos cómo usamos las tablas, ¿cierto? Que creamos las celdas, y dentro de las celdas lleva contenido, y manejamos filas. Pues imagínense que las páginas web nosotros las creamos a partir de tablas, y era un dolor de cabeza realmente enorme, porque nosotros teníamos tablas dentro de tablas, y más tablas dentro de más tablas, y más tablas dentro de más tablas. Entonces, en algún momento, cuando se nos olvidaba cerrar alguna etiqueta de celda, o alguna etiqueta de tabla, eso se ponía feo, se ponía realmente feo, se descuadraba todo, y tenías que ponerte como detective a localizar dónde estaba la etiqueta que estaba faltando el cierre. Imagínense cuatro o cinco tablas anidadas una dentro de la otra. O sea, me refiero a que, como hicimos el día de ayer, creaba una tabla, y dentro de una de las celdas creaba otra tabla, y dentro de una de esas celdas, otra tabla más adentro. Podíamos tener cuatro, cinco, seis, siete, y más tablas anidadas unas dentro de otras, para poder finalmente dar un diseño, una cierta forma a la página web. Entonces, era horrible. Realmente sí era horrible. Sin embargo, hoy en día lo vemos todavía. El código fuente de muchas aplicaciones, aún encontramos tablas, que son el elemento principal de diseño en esos aplicativos. Imagínense que para dar un borde redondeado, no teníamos una opción de decir, oye, el borde redondeado. No. Para eso, lo que teníamos que hacer era conseguir un GIF. El PNG hasta ahora estaba como empezando a utilizar. Bueno, digamos que ya tenemos un PNG, que es un archivo gráfico que permite transparencia, es cierto, pero pues en ese momento teníamos los GIF. Para usted dar un borde redondeado, tenía que hacer un GIF del bordecito redondeado, del costado superior derecho, otro GIF para el bordecito redondeado del costado superior izquierdo, otro GIF para el bordecito redondeado de la parte inferior derecha, y otro para el izquierdo. Y esa era la manera de mostrar uno un elemento relativamente bonito, con un borde redondeado a su alrededor. Ahora imagínense, si ustedes recuerdan también el tema de las imágenes, imagínense que el tamaño de ese GIF no se acuara correctamente o bien al dispositivo que estuviera navegando o al navegador, que eso era bastante frecuente, muy, muy común. Entonces, a raíz de todos esos problemas, y gracias a que CSS fue evolucionando, fue evolucionando a la parte de todos estos elementos HTML, y también esta estandarización de HTML5, pues es que gracias a eso nosotros ya en este momento no tenemos que matarnos tanto con el tema de la aplicación de estilos. Ya existen maneras de dar bordes redondeados solo con CSS sin tener que preocuparnos, por ejemplo, por estar creando los GIFs. Óigame que eso sí fue una cosa horrible, horrible, horrible. Bueno, para nosotros poder aplicar estilos, CSS a una página web, tenemos tres métodos diferentes, y algunos de métodos son en inline, otros son embebidos, y otros son con archivos linkeados referenciados. Esos tres métodos vamos a conocerlos, y vamos a aprender el por qué sí o el por qué no utilizarlos. Empecemos con los primeros, los elementos y los métodos de utilización de estilos CSS en línea. Y para eso voy a empezar a utilizar mi editor. ¿Ok? Entonces, grupo 1375. Acuérdense de ese número, ¿no? 1375. Ese es el que tenemos nosotros. Y voy a crear una carpeta nueva que se llama Agosto 29. Entonces, creo una carpeta nueva que se llama Agosto 29. Bueno. Dentro de esa carpeta nueva voy a crear una página HTML. Ojo, no puede usted usar un estilo CSS sin tener como ancla o como referencia una página HTML desde la cual usted esté referenciando o a la cual esté aplicándoles estilos. Sería totalmente ilógico tenerlo sin una página a la cual aplicárselo, ¿cierto? Entonces, vamos a crear nuestra primera página HTML y vamos a llamar un archivo, por ejemplo, ejemplo estilos.html. Listo. Tengo mi archivo HTML y vamos a empezar a crear la estructura HTML normal de cualquier aplicativo web, ¿cierto? Entonces, si tienen el plugin Emet, el signo de admiración y la tecla tabulado y ya lo tienen. O si no, utilicen los códigos automáticos que les ofrece también los editores. Cualquiera de los dos está bien, perfecto, sin ningún problema. Bueno. Un título cualquiera. Ejemplo. Uso de CSS. Bueno, ejemplo de inserción de CSS. Y vamos a crear un párrafo sencillo, ¿vale? Y dentro de ese párrafo escribimos cualquier frase. Y paré de contar. ¿Ok? Vamos a abrir esa página en un navegador. Y ya tengo mi primera página de ejemplo en CSS. Ok. Voy a tratar de moverla un poquito. Aquí ya la tengo. Ok. Hola, es de CSS. En estos momentos ya tiene aplicados unos estilos. Los estilos que, por defecto, el navegador le está dando a este elemento. De pronto ya tiene un espacio tanto vertical como horizontal ya previamente establecido. Ese estilo se lo da el navegador. Lo mismo la fuente. Lo mismo el color. Y eso lo podemos ir modificando con CSS pues a medida que vayamos aprendiendo las reglas de CSS. Bueno. Una primera forma de modificar esos estilos es es algo que se llama en línea en line aquí como lo llaman así también en línea dentro de nuestra dentro de nuestra dentro de nuestra guía. Y entonces el estilo en línea simplemente es aplicarle a la etiqueta el correspondiente estilo que queremos colocarle al texto que estamos presentando. ¿Cómo se aplica? Mediante un atributo. Acuérdense lo que hablábamos de clases pasadas que lo que nosotros colocamos aquí dentro de la etiqueta dentro del contenido de la etiqueta lo vamos a llamar atributo. Y lo que perdón dentro del contenido de la etiqueta aquí dentro dentro del espacio de la etiqueta lo vamos a llamar atributos. ¿Cierto? Y lo que vamos lo que tenemos entre la etiqueta apertura y la etiqueta de cierre es el contenido de la etiqueta. ¿Ok? Entonces vamos a usar un atributo que se llama style ¿Ok? Y entre comillas bien sea dobles o sencillas procuro utilizar dobles más por el tema de que funciona igual las dobles y las sencillas en los navegadores pero vaya a acostumbrarse entonces a las comillas dobles en caso de que usted más adelante nunca se sabe vaya a entrar a trabajar algún lenguaje de desarrollo entonces pues ya ya está como más o menos acostumbrado a utilizar siempre el acumillador eso como que a veces nos acostumbramos y después lo hacemos de una manera automática vamos a colocarle un color a cambiarle el color a ese texto ¿Ok? Entonces utilizamos la palabra color y vamos a darle un valor a ese texto puede ser azul blue ¿Cierto? Y actualicemos nuevamente nuestra página control y efectivamente miren que ya tenemos un texto de color azul ¿Vale? funciona no hemos dicho que no no hemos dicho que está mal funciona de tal manera que usted puede aplicar a cualquier elemento virtualmente a cualquier elemento estilos mediante un estilo o aplicación de estilo en línea o dentro de la etiqueta ahora imaginémonos una situación como esta yo tengo unas siete siete etiquetas y dentro de cada etiqueta tengo contenido hola nuevamente listo ay perdón tengo el contenido hola nuevamente y tecla tabula entonces miren tengo siete párrafos y que tienen el contenido hola nuevamente vamos a aplicarle este vaso siete párrafos entonces yo copio el estilo lo pego copio el estilo ya me equivoqué por aquí pego de pronto digo ay pero yo puedo seleccionar todas las etiquetas párrafo efectivamente pongo el multiculsor y pego y guarde ok bueno y actualizo y efectivamente tengo ocho dos cuatro seis ocho párrafos azules hasta ahora todo bien ahora imagínense eso multiplicado por veinte por veinte cincuenta o por cien y estilos a cada elemento ahora imagínense que no solo tienen párrafos tienen etiquetas h1 h2 tienen formularios tienen cambios de línea eso se vuelve totalmente inmanejándole cuéntame hola ruby cuéntame tranquila esta esta es la forma en como en como se puede aplicar pero es la forma en que no quiero que la apliquen ok ok no no mires la ok no mires la guía por ahora mira lo que lo que te voy lleva lo que te voy mostrando en este momento después lo después lo puedes ir ensayando ahí si uno a uno te voy mostrando primero y te voy diciendo los pros y los contras para que para mostrarles quizá algunas cositas que les dice la guía pero es mejor verlas en la parte práctica y ahí si cuando vayas viendo la guía entiendes el por qué si o el peor que no de las cosas listo bueno dale mira mi pantalla por favor bueno entonces miren que le apliqué simplemente un color azul a cada uno de esos párrafos pero a lo que me refiero es puede ser que tengamos también etiquetas h2 por ahí cierto con algún contenido y esas etiquetas también queramos aplicarles un estilo bueno quiero color amarillo entonces style cierto color dos puntos yellow y efectivamente tengo una etiqueta tipo h2 un título h2 que tiene un color amarillo ahora imagínense eso un montón no pues básicamente imagínense cualquier página de noticias donde tienes un montón de artículos donde tienes textos donde tienes la información donde tienes imágenes en fin eso se vuelve inmanejable totalmente inmanejable porque ustedes tienen su página así muy bonita muy bien creadita listo gastar un par de días un buen tiempito desarrollándola y entonces digamos que usted trabaja en alguna compañía o que bueno usted es independiente determinan que el texto azul el texto azul rey no va con con el estilo de la compañía quizá pero de pronto algunos párrafos si sean necesarios mantenerlos en azul y otros en negro y bueno en fin que tendría usted que hacer ponerse uno a uno estos párrafos e ir modificando los estilos ok es que este párrafo ya no lo quieren en azul sino lo quieren en verde entonces green cierto todos los demás párrafos también en green en verde en fin entonces y así te tocaría modificarlo uno a uno a que a que punto quiero llegar de esta manera los navegadores si le van a interpretar los estilos que usted quiere colocar dentro de de cualquier elemento de su de su sitio web vale pero no es la manera más adecuada es una forma en la que usted solito se está matando vale para hacer una modificación un cambio en un estilo en un color en un tamaño en un tipo de fuente en una página en la cual los estilos se están aplicando de esta manera es un dolor de cabeza es tortuoso es totalmente absurdo hacerlo entonces esta manera la de colocar el estilo dentro de cualquier etiqueta es una forma que les recomiendo no la utilicen vale no es una manera adecuada para estar colocando estilos dentro de un sitio web y más dentro de un sitio web grandecito entonces no 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 la utilicen por favor vale ya les estoy mostrando el por qué no deberían porque si usted quiere estar modificando por ejemplo los textos h2 que tenía dentro de su sitio web y ya no los quiere amarillos le va a tocar modificar cuántos mire uno dos tres y entonces le toca ponerse a buscar ah mire aquí hay un h2 entonces ya no lo quiero amarillo sino lo quiero rojo por aquí hay otro h2 no lo quiero amarillo sino rojo y este h2 no lo quiero amarillo sino rojo y entonces el jefe dice no pero es que rojo no se ve bien déjelo amarillo como estaba ¿ok? absurdo totalmente absurdo no lo hagan ¿listo? sigamos ¿entendido? entonces eso es la forma en que nosotros podemos colocar estilos en línea existe es totalmente válido ustedes van a encontrar manuales tutoriales en fin pueden encontrar más información en la que en algunos casos dependiendo del tiempo en que fue elaborada esa información esos manuales pues les van a mostrar que se aplican o que pueden aplicar esos estilos de esa forma pero ustedes ya en este momento saben que si se puede hacer pero no deberían hacerlo porque es es asegurarse de tener dificultades más adelante bueno voy a borrar esto es a modo de explicación ¿ok? no es que vamos a copiarlo así tal cual listo otra forma nuevamente tengo un párrafo tengo seis párrafos tengo seis párrafos y dentro de cada párrafo yo tengo no sé lorem 10 tengo 10 palabras introducidas así como básicamente que las ¿ok? quienes tengan el plugin emet donde juega intenten esta este que este código corto en el cual tengo un párrafo multiplicado por seis o sea en total seis párrafos y en el contenido este este mayor que nos indica que dentro del contenido de cada párrafo vamos a tener 10 palabras no importa que entonces lorem 10 ¿vale? copien ese shortcut ese shortcut les puede ayudar igual que 10 palabras podría tener usted 12 palabras 20, 100, 1000 etcétera simplemente con la palabra lorem y la tecla tabulado y efectivamente aquí nos generó párrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos con 10 palabras dentro de cada párrafo no me interesa el contenido simplemente me interesaba tener un elemento de ejemplo voy a mirarlo nuevamente y miren ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos ahora la segunda forma de insertar estilos es un estilo que se llama o la forma de insertarlo es embebido embebido ¿qué quiere decir? que nosotros dentro de la página web ya no vamos a colocar los estilos dentro de las etiquetas porque ya vimos que es bastante cansón bastante molesto bastante difícil de estar modificando ¿cierto? entonces en la cabecera antes de cerrar el tag de la cabecera ok miren aquí está el tag de apertura aquí está el tag de cierre entonces antes de cerrar el tag de cabecera en cualquier parte pero pues que no sea dentro del contenido de título van a escribir la palabra script ok el tag script ese tag indica perdón script no ya llamé style style no script style ese tag indica que vamos a especificar los estilos que vamos a usar dentro de nuestra página ok en este tag style nosotros vamos a indicar los estilos que vamos a aplicar y como los aplicamos podemos usar el nombre de la etiqueta a la cual se lo vamos a aplicar ok a que etiqueta le voy a aplicar el estilo a la etiqueta p vale a la etiqueta tp le voy a aplicar un estilo abro y cierro llavecitas miren que son las voy a voy a ampliar un poco más ok con las llavecitas y entre el contenido de esas dos llavecitas voy a colocar los estilos que le voy a aplicar ahora si a mis párrafos ok a estos tags tipo p que estilo le vamos a poner lo mismo que hacía un momento color dos puntos y cualquier color blue nuevamente le coloque el color azul guardo y voy a a la página actualizo y miren esta sola etiqueta o este esta sola regla nos indica que a todas las etiquetas p les va a asignar el color azul que quiere decir que me va a afectar absolutamente todas estas etiquetas dentro del cuerpo de mi página web entonces es mucho más fácil cierto porque que porque me dicen no pero es que me parece que esas etiquetas no quedan bien en azul quedan mejor en verde entonces le digo ah bueno listo no hay problema entonces ahora son verdes ok entonces miren que con la modificación de un solo parámetro indicando que ese estilo se lo estoy aplicando a una etiqueta en este caso la etiqueta p pues ya puedo modificar prácticamente que cualquier tipo de etiqueta de manera masiva dentro de mi página entonces eso ya me ayuda muchísimo más cierto puedo tener 10 20 50 100 párrafos y simplemente indicando que por ejemplo al párrafo a la etiqueta p le vamos a asignar algún color algún tamaño de fuente etc 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 pues esto ya inmediatamente el navegador se lo aplica a todo elemento de tipo p que encuentre en el contenido de la página ojo a cualquier elemento de tipo p cierto cualquier elemento que esté dentro de la etiqueta p que quiere decir que si yo tengo aquí un h2 que dice mi título por ejemplo no le va a aplicar el color verde ¿por qué? pues porque el color verde usted está especificando que únicamente es para los elementos de tipo p cierto que estén en la etiqueta y estén encerrados dentro de la etiqueta de tipo p ok si yo quisiera colocar ese título en rojo no lo voy a colocar acá cierto style red no voy a colocarlo por acá indico la etiqueta h2 abro y cierro llaves y le indico que el color de la fuente es de rojo guardamos y actualizamos y ahora miren que tenemos texto verde y un título rojo vale digamos digamos que así ya estamos acercándonos un poco a una mejor forma de trabajar ya podemos aplicar estilos y esos estilos me afectan todos los elementos que yo pueda estar teniendo dentro de mi página entonces ya puedo estar aplicando estilos a cabeceras a textos a tablas a todo lo que nosotros queramos aplicarle un estilo vale pero vamos a hacer un segundo ejemplo voy a copiar esta este elemento o esta página de ejemplos estilos voy a duplicarla cierto aquí hay un parámetro que dice duplicar o copiar y pegar y ahora voy a llamarlo ejemplo estilos 2 vale entonces ya tengo dos páginas un ejemplo estilos y otro ejemplo estilos 2 voy a abrir esta segunda página dentro de mi navegador este no lo necesito por ahora este no se me perdió acá está voy a abrir mi segunda página por acá en el navegador ok ya tengo dos páginas hermanitas están igualitas cierto salvo que esta pues le dice zoom control cero y ya está igualita ahora tengo dos páginas igualitas una que se llama ejemplo de estilos miren acá y otro ejemplo de estilos 2 si ustedes se habrán dado cuenta en cualquier sitio web cuando usted cambia de una página a otra normalmente se conservan los colores se conservan los logos se conservan los tamaños se conservan los estilos para ofrecer un una experiencia uniforme dentro de todo el sitio web bueno mi sitio web está constituido por dos páginas estilos y estilos 2 las dos páginas son gemelitas y resulta que ahora me dicen oye definitivamente el color del texto no se ve bien en verde yo creo que sería mejor que pusieras un color gris dentro del texto entonces efectivamente voy a cambiar este color verde por un color gris más chéverito supuestamente según mi jefe es más chéverito el gris que el verde actualizo y efectivamente miren tengo un color grisecito para saber más de cerquita y el texto todavía de títulos en rojo pero hay una cosa en mi página número 2 no no ha pasado nada o sea mi página número 2 todavía está con texto verde entonces me dicen como así pero si ya modifico eso porque en la página 2 le sigue apareciendo verde ah bueno pues sencillamente porque ya modifiqué mi página ejemplos estilos cierto pero mi ejemplos estilos 2 aún sigue con el color verde y que tengo que hacer pues tengo que venir aquí a los estilos y modificar este verde por un gris y ahí sí actualizo y en la página ejemplos estilos 2 la página hermanita ahora sí tiene un color gris y la página ejemplos estilos la página principal también tiene el colorcito gris que tuve que hacer pues no solamente hacer la modificación en una y en otra página también tuve que en realidad estar duplicando este código ya el estilo lo tuve que duplicar en una página y en la otra tengo que mantener los dos estilos uniformes en cada una de esas páginas ahora imagínense un sitio web con 100 páginas a qué horas terminan ustedes de hacer el cambio de color verde por gris y será que sus clientes toleran que las páginas mientras usted está haciendo el cambio de verde por gris que la mitad de las páginas se le vean verdes y la otra mitad grises cierto que no suena como como bastante como que como que ahí hay algo malo entonces esta forma de insertar estilos también es válida para el navegador el navegador no les va a presentar problema no les va a indicar absolutamente ningún error de que de que de que sí de que no que así no es una forma totalmente válida también es una forma digamos bastante práctica pero no es una manera tampoco recomendable de insertar estilos al menos que usted esté trabajando una única página o un template único de pronto en un template único usted encuentra los estilos aquí colocados en la cabecera es muy muy poco probable que usted encuentre en páginas modernas los estilos aplicados a las etiquetas ¿vale? esta manera tampoco se recomienda ¿ok? los estilos aplicados dentro de las etiquetas de las cabeceras o estilos embebidos que se llama tampoco se recomienda porque usted cuando está modificado usted modifica uno tiene que ir a modificar todos los demás templates o todas las demás páginas donde está usted utilizando esos mismos estilos entonces la idea es reducir la cantidad de código que nosotros tengamos que utilizar reducir la cantidad de código repetido esto es repetir básicamente estilos en una y en otra página ¿vale? entonces no la idea es no repetir estilos reducir el código que nosotros tengamos que repetir o sea no debe haber un código repetido y unificar centralizar encontrar un punto en el cual pueda usted hacer modificaciones de manera rápida y que afecten la mayor cantidad de elementos que usted requiera realmente modificar y no solo eso que afecte únicamente a los elementos que usted quiere modificar y no a que quería modificar la fuente de los títulos y resulta que modificó la fuente de los títulos y pum también se le modificó la fuente del carrito de compras ok entonces no algo que no debería estar pasando entonces eso es lo que esa es la manera en que nosotros podemos digamos ese es lo que nosotros no debemos estar tratando de montar dentro de nuestras páginas que es los estilos embebidos o los estilos en línea vale correcto y eso lo encuentran muchísimo en tutoriales y manuales que se usan siglos en línea y siglos no utilicemos estilos de la manera que les vamos a mirar a continuación ok que es son que son estilos linkeados o estilos referenciados desde html entonces todo esto lo vamos a quitar esto es style vamos a retirarlo y también voy a retirarlo aquí de la otra página la página hermana y vamos a trabajar en este curso por lo menos ya ustedes de pronto mirarán si lo adoptan o no lo adoptan en sus proyectos o en sus trabajos pero por lo menos en este curso vamos a adoptar la tercera forma que es la de estilos adjuntos o estilos enlazados o como lo llama aquí la guía archivos externos bueno archivos externos mucho más sencillo listo entonces la idea es que la idea es que vamos a crear un archivo aparte del html dependiente del html que va a guardar nuestros estilos vale y en todas las páginas que necesitemos aplicar esos estilos simplemente vamos a referenciar a ese archivo no es que vayamos a copiar el contenido del archivo y pegarlo dentro de la página que ya me pasó por cierto ok no no estoy hablando de eso simplemente vamos a indicar que dentro de nuestra aplicación o dentro de nuestra página web vamos a indicar o referenciar a un archivo que contiene todos los estilos de la página voy nuevamente a mi carpeta agosto 29 ok vayan ustedes también a la carpeta agosto 29 y creen una carpeta nueva esa carpeta nueva se va a llamar CSS yo voy a crear un nuevo folder y ese folder se llama CSS ok entonces nos va a quedar de esta manera tengo mis dos ejemplos estilos y estilos 2 y tengo una carpeta CSS no quiere decir que los archivos CSS tengamos que obligatoriamente guardarlos siempre en una carpeta CSS pero digamos que es una convención una digamos un acuerdo no escrito entre digamos entre las personas que se encargan o se dedican a desarrollo en la que tratamos procuramos mantener lo más organizado posible las fuentes y no revolver elementos no revolver peras con manzanas con naranjas con limones ok se acuerdan que nosotros usábamos carpetas para las imágenes que dijimos creamos una carpeta para guardar solo las imágenes pues guarden solo imágenes en esa carpeta en la carpeta IMG en la carpeta CSS única y exclusivamente vamos a guardar archivos de hojas de estilo o sea archivos .css y vamos a crear nuestro primer archivo de estilos ok creemos un archivo aquí dentro de la carpeta CSS que se llame estilos .css no importa el nombre que le coloque lo importante es la extensión .css ok todo en minúscula sin espacios sin tildes sin ñ sin caracteres raritos por ahí simplemente las letras de la A a la Z o los números del 0 al 9 ok y pare de contar sin espacios en blanco repito sin espacios en blanco ok mi archivo se llama estilos .css y queda dentro de la carpeta CSS ok entonces nos queda de esta manera ejemplo estilos HTML ejemplo skill 2 HTML y una carpeta CSS donde tengo almacenado estilos CSS que en este momento está totalmente básico voy a ir a ejemplos estilos HTML ok vamos todos ahí este pedacito si es el que quiero que que sigamos vale entonces vamos a abrir nuestro archivo HTML ejemplo estilos .html y vamos a escribir vamos a linkear ese 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 archivo se utiliza el la palabra clave link o en la etiqueta link con el atributo rel el tipo de atributo que estamos linkeando el tipo de archivo que estamos linkeando estamos linkeando un archivo de tipo hoja de estilos ok y el href o la la dirección como ustedes intuirán es la dirección del archivo que yo quiero linkear o quiero anexiar o quiero indicar que es un archivo externo que quiero cargar en mi sitio web por tanto debo modificar este href para que se adecue a como está organizado mi sitio web ok entonces voy a borrar este contenido de este href y voy a decir igual que hicimos con las imágenes igual que hicimos con los vínculos voy a indicar la dirección cual es la ruta para llegar a estilos punto css si yo estoy ubicado en ejemplo estilos punto html y quiero referenciar a estilos css lo primero que debo hacer es ingresar a la carpeta css cierto entonces lo primero es indicar que está dentro de la carpeta css slash listo y ya dentro de la carpeta css indicamos que quiero cargar el archivo estilos punto css entonces vamos a colocar el archivo estilos punto css ok y guardemos debería quedarnos de esta manera el vínculo de tipo stylesheet y el href la dirección donde se encuentra ese archivo es la carpeta css y el archivo se llama estilos css con eso ya le indico a mi página web que vamos a utilizar en la hoja de estilos estilos css ok que está acá vale ya lo tenemos y en el cuerpo en el cuerpo coloquemos cualquier cantidad de párrafos dentro de mi página web vuelve y juega vamos a utilizar el lorem el emet perdón el plugin emet y indicamos que necesito un párrafo por 6 puede ser o sea 6 párrafos en total y en el contenido de los párrafos necesito lorem lorem 5 puede ser para que me muestre 5 palabras dentro de los párrafos lorem 5 tecla tabulado y efectivamente ya me creo 1, 2, 3, 4, 5 6 párrafos con los cuales vamos a trabajar ok ahora si todo va bien al momento deberíamos tener la página normalita ok 1, 2, 3, 4, 5 y 6 6 párrafos todos en negrita en negro perdón en negrita en negro y que están listos para ser utilizados miremos el código de fuente ver código de fuente de la página clic derecho miren clic derecho sobre el navegador y me sale un menú donde puedo ver el código de fuente de la página y en el código de fuente de la página miren aquí está el link de la hoja de estilos CSS que si yo le hago clic pues voy a ver los estilos está vacío en este momento está vacío pero pues ya puedo empezar a trabajar ahora sí con esta hoja de estilos y usemos lo mismo que hicimos hace un momento que lo usamos tanto en la etiqueta párrafo lo usamos también cuando hicimos el ejemplo de estilos embebidos pues vamos a usarlo aquí también a la etiqueta párrafo por favor agregue los siguientes estilos color dos puntos read punto y coma y actualizamos y efectivamente esta hoja de estilos está siendo correctamente aplicada dentro del ejemplo de uso de hoja de estilos en el ejemplo estilos punto html este sí es el que ya vamos a empezar aquí a utilizar utilizamos un archivo anexo un archivo adjunto un archivo aparte de nuestro archivo html ok y de aquí en adelante todos los ejemplos y todos los ejercicios que vayamos haciendo los vamos a ir haciendo mediante quizá algún texto de ejemplo pero con una hoja de estilos totalmente independiente a nuestro código html en este caso pues lo primero que estamos haciendo es que a la etiqueta párrafo a todas las etiquetas párrafo por favor colóqueles un color verde en la fuente que estamos utilizando ok ahora vamos a mirar como está mi otra página la página 2 está en negro porque nosotros le eliminamos los estilos de acá pero no hemos incluido no hemos referenciado el link el que el archivo que contiene los estilos entonces voy a copiar este link y se lo voy a aplicar aquí también a mi segunda página web cierto de tal forma que cuando actualice efectivamente el texto ya está en verde vale entonces tengo mi página 1 donde tengo mi texto en verde tengo mi página 2 donde también tengo mi texto en verde entonces le dicen oye pero es que la verdad ese no es el verde de nuestra compañía el verde es como un verde más chilloncito el verde es un verde etcétera ok entonces usted que debe modificar no debe modificar ni la ni la página html de la página 1 ni la página html de la página 2 usted solo se centra en modificar el archivo estilos punto css que es donde está finalmente centralizados todos los archivos de su sitio web perdón todos los estilos de su sitio web entonces se centra únicamente en este en el archivo estilos punto css y con eso ya modifica inmediatamente las 100, 200, 500 o 1000 páginas de su sitio web en un solo en un solo movimiento ok entonces ya no voy a colocar ese verde oscuro sino de pronto voy a colocar un verde más clarito 0 90 no sé en realidad no me sé cuál es y actualizo y oh sorpresa miren prácticamente es el mismo el mismo verde no pongámosle un 0 mucho más clarito 0 f 0 más clarito ah este sí es el color de mi compañía el verde limón limón actualicemos y miren que aquí también esta página la página 1 fue afectada y la página la segunda página también fue afectada las dos páginas están trabajando ahora sí con esta misma hoja de estilos correcto entonces por favor probemos ahora sí cómo nos funciona donde tenemos una una página html con tengo algunos párrafos y donde estoy linkeando donde estoy referenciando la hoja de estilos que voy a aplicar dentro de la hoja de estilos pues sólo tengo una regla que es que a párrafo le asigne el color cualquier color realmente y no me interesaba esto fue más un color al azar las dos páginas están referenciando a lo mismo ok las dos páginas tanto la 1 como la 2 están referenciando la misma hoja de estilos por tanto cualquier modificación que yo haga en esta hoja de estilos va a afectarme las páginas o todas las páginas de mi sitio web voy a pausar un momentito bueno listo entonces nosotros creamos para aplicar estilos y utilizar los estilos dentro de una hoja o de un archivo externo adjunto normalmente creamos primero una carpeta que se llame CSS y si usted va a mirar a revisar de pronto el contenido o como está construido algún aplicativo que esté en web o si usted tiene la oportunidad de estar en empresa y revisa como está constituido alguno de los elementos por ejemplo la intranet de su empresa o la página web de su empresa va a encontrar en la gran mayoría de los casos carpetas que se llaman CSS esa carpeta es la que utilizamos normalmente para guardar los archivos de hojas de estilo entonces ¿qué hicimos acá? creamos una carpeta llamada CSS todo en minúscula y dentro de esa carpeta creamos un archivo de texto llamado estilos .css puede tener usted cualquier cantidad de archivos de estilos o de dojes de estilo aquí dentro de esa carpeta CSS y llamarla de la manera que usted quiera no quiere decir que usted todas las carpetas de los archivos CSS los va a llamar estilo CSS normalmente uno encuentra es un archivo style.css o no style.css es el más frecuente pero hay cantidad cantidad de archivos CSS de nombres que usted podría utilizar el que usted quiera y es más usted puede vincular a su página no solo un archivo CSS sino múltiples archivos CSS 2, 3, 4, 5 usted no tiene límite realmente en eso y en unos archivos puede estar especificando las formas y colores de algunos elementos y en otro archivo estar especificando también formas y colores de algunos otros elementos en fin cuando cuando a medida que vas involucrándote más en este en este tema de desarrollo web vas a ver que se trata de seguir ciertos estándares ciertos parámetros para no confundirnos entre nosotros pero digamos que hay cosas que no varían y una de esas son estas en que usted encuentra los archivos CSS dentro de carpetas llamadas CSS y no quiere decir que si no tiene una carpeta CSS usted no puede crear un archivo CSS por aquí volando si lo puede hacer o meter el CSS por allá dentro de la carpeta de imágenes pero para ser organizados para ser realmente sinceros eso si sería una cosa demasiado fea que no puedo duplicar la carpeta ejemplo estilos ah no esto no es una carpeta esto es ejemplo estilos esto es un archivo HTML ok si no puedes duplicar puedes crear un archivo nuevo y luego abres el el que el elemento lo copias y lo pegas en el archivo nuevo también podría ser una buena opción y así ya básicamente duplicaste esa puede ser otra opción creas un archivo nuevo copias el contenido del del archivo HTML anterior y pegas en el siguiente ok bueno igual forma si nosotros somos organizados y guardamos los estilos en CSS vamos a encontrar también la posibilidad de que podemos mantener tener organizadas otro tipo de piezas como que como las imágenes cierto tener las imágenes en carpetas aparte los archivos de CSS en carpetas aparte folder cuando ustedes estén trabajando y yo espero que en algún momento se metan a trabajar también en JavaScript para completar ahí sí el tema de HTML5 cuando usted tenga la posibilidad de estar trabajando con JavaScript usted va a encontrar carpetas JS o revise los sitios web de lo que le digo de su compañía de su empresa de su amigo de algún sitio web cualquiera y va a encontrar que por lo menos existen estos tres carpeticas CSS para guardar archivos de estilos JS para guardar JavaScript archivos de scripts de JavaScript y carpetas llamadas IMG o imagen o imágenes o como lo quisieran llamar o gráficos donde guardan los elementos las imágenes para utilizar en el sitio web ¿eso con qué objetivo? con el objetivo de nosotros tener en una única carpeta los archivos HTML separados de todos estos otros elementos que pudieran en algún momento aparecer así como o feo un chero horrible dentro de la misma raíz entonces simplemente es por organización que encontramos esas carpeticas pero al estar ya dentro de una carpeta CSS pues tenga en cuenta al momento de referenciar que tiene que ingresar a la carpeta CSS y ahí sí indicar el nombre de la hoja de estilos que va a utilizar ¿ya les funcionó a todos? ¿a quién no le ha funcionado? la grabación ¿me acuerdan cuando se olvide la grabación? ¿listo? bueno aquí la guía nos hablaba justamente de esto de la creación de archivos externos de cómo podemos estar referenciándolos de pronto la guía no nos habla aquí de que cree usted una carpeta CSS ¿cierto? téngalo en cuenta para mantener organizado su código bien organizadito su sitio web pues crea una carpeta CSS y ahí guarde los estilos o las hojas de estilo de su sitio web bueno hasta aquí digamos me interesa saber cómo van si sí les ha funcionado o no les ha funcionado tienen dificultades preguntas dudas porque aquí para allá vamos a entrar al tema de referenciación y es un tema bastante pesado ¿vale? lo vamos a a ver una vez lo vamos a utilizar no todos los elementos de referenciación los vamos a utilizar pero por lo menos conocer cómo funcionan cómo 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 aplicarlos o en el caso de que usted esté leyendo el CSS o un sitio web cualquiera entender de qué le están hablando ¿vale? entonces las referencias vuelvo y repito no todas las vamos a usar ¿cuáles vamos a usar? las que usted mejor se acople ¿vale? las que las que a usted más fácil entienda más fácil se acomode ¿ok? pero pues sí vamos a ver la mayoría de formas de referenciar elementos de por sí ya vimos una primera ¿ok? bueno entonces empecemos manos a la obra con referencias me avisan con este tema sí me avisan así como me avisó hace un ratico Ruby si se me van quedando o se va complicando la cosa ¿listo? con este sí a ver miremos voy a cerrar estos dos archivitos de ejemplo de estilo no voy a cerrar uno solo voy a quedarme con el ejemplo de estilos en el ejemplo de estilos uno normalito tengo vinculado mi hoja de estilos que se llama estilos.css donde tengo solo este código donde estamos donde estamos agregando un estilo de color a los párrafos y voy a empezar a trabajar con mi guía voy a agrandarlo un poquito en el tema de referencias referencias cuando hablamos de referencias en css se refiere a como nosotros podemos especificar a que bloque o a que etiqueta o a que elemento le vamos a aplicar un estilo ¿vale? en este momento en el ejemplo que tenemos en html tenemos uno dos tres cuatro cinco seis párrafos ¿vale? vamos a aprender cómo aplicarle a todos los párrafos vamos a aprender cómo aplicarle solo algunos vamos a aprender a aplicarle estilos algunos sí y algunos no vamos a aprender a aplicarle estilos a elementos que quizás digamos no no sean párrafos o elementos que sean únicos dentro dentro de dentro de algún tipo de etiqueta entonces nos toca vamos a ir uno a uno la primera forma de referenciar y es la que nos dice la guía mediante la etiqueta ya lo hicimos de por sí la etiqueta la etiqueta es la etiqueta que nosotros tenemos como como indicadora de dónde inicia y dónde finaliza un párrafo nosotros le aplicamos ya un estilo a un elemento mediante su etiqueta etiqueta p ¿listo? es la forma más sencilla en la que nosotros podemos aplicar estilos mediante la etiqueta cosas buenas es muy fácil muy rápido bastante intuitivo cosas malas no distingues y virtualmente no distingues a cuáles no aplicárselo ¿cierto? se lo aplicó absolutamente todos los párrafos y si yo quería solo a los dos primeros o al de la mitad o al último párrafo ¿cómo puedo hacer para especificar a qué párrafo si aplicarle ese estilo y a qué párrafo no aplicarle ese estilo ¿ok? entonces la etiqueta tiene sus cosas buenas y sus cosas malas lo que estoy diciendo aquí es que estoy aplicando el estilo absolutamente todas las etiquetas ¿vale? es una primera forma de 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 pronto hagamos una lista puede ser organizada o no organizada entonces creemos una lista organizada aquí mismo debajo de las etiquetas el código EMET el código para crear una lista no organizada en EMET puede ser UL dentro de UL vamos a tener un list item multiplicado por digamos cuatro o cinco items y dentro de cada item voy a tener un lorem o sea texto texto de prueba de cuatro palabras no más y la tecla tabulado vamos a mirar cómo nos aparece efectivamente nos creó una lista no organizada con uno dos tres cuatro cinco items y en cada item tenemos cuatro palabras guardemos aquí en estilos no tengo nada guardado todavía y actualicemos a ver qué pasa efectivamente nos aparece una lista en color negro ¿por qué en color negro? pues porque este color azul solo se lo aplicamos a los párrafos y aquí tengo listas ¿cierto? por tanto no les aplica el estilo vamos a modificar nuestro CSS y vamos a indicarle que a los ítems de una lista ah ok listo espérate miramos cómo fue que lo hicimos control z fue lista no organizada dentro del contenido de la lista no organizada va un ítem de lista li multiplicado por cinco en total cinco ítems de lista y dentro de esos cinco ítems de lista el contenido de cada ítem de lista va a ser un lorem o sea es una abreviación no me acuerdo si fue aquí o en qué grupo me 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 enseñaron que el emet tenía lorems ya incluidos entonces lorem cuatro quiere decir que incluye cuatro palabras que son básicamente son palabras de ejemplo son palabras que no tienen ningún significado ok este fue el código corto que utilizamos para ese emet voy a copiarlo aquí por aquí en el chat para que lo tengan disponible nos ubicamos al final del 4 y oprimimos la tecla tabulado y efectivamente nos funciona de maravilla bueno voy a guardarlo por acá y lo que estaba haciendo era que íbamos a aplicarle algún estilo a estos ítems de lista ¿cierto? ¿qué estilo le podemos aplicar? bueno a la lista no organizada por favor aplíquele color no sé pink me parece que sí está especificado el color pink color rosa actualicemos y efectivamente oígame si está el color rosa si está especificado vea tan chistoso bueno el color rosa si existe y se lo apliqué a la lista no organizada ¿vale? ahora si yo tuviera una lista organizada le quisiera aplicar un color ¿qué color? ay ya se me se me ve brown brown color café creo que se está también voy a ir a el html y voy a crear una lista organizada o l ¿cierto? ah bueno una lista organizada y esa lista organizada que tenga list items otros 5 items list y tenga un lorem de 4 palabras también a ver miren una lista organizada con 5 items y 4 palabras de lorem guardemos actualicemos efectivamente tenemos una lista no organizada que lista organizada de 5 items con 4 palabras y está en color café ¿vale? entonces miren que no es tan complicado el tema de estar indicando mediante la etiqueta qué estilos estar aplicando ahora me gustaría que ensayaran esto tengo la lista no organizada tengo la lista organizada y tengo los items de lista que voy a indicar que el color sea cuéntame yellow claro que sí de la lista de la organizada este fue ol voy a copiarlo aquí dentro del chat li por 5 y el contenido fue lorem 4 voy a copiarla acá voy a mostrar la obra aquí en el texto en el contenido control z listo entonces tengo una lista organizada o l y dentro de esa lista tengo 5 items de tipo li cierto y el contenido de cada item li va a ser un lorem 4 4 palabras de ejemplo ok ya lo copié también ahí dentro del dentro del chat tabulado y guardamos entonces les quería proponer tengo una lista no organizada de color rosa tengo una lista organizada de color café y que pasará si yo digo que los items de lista son de color amarillo guardemos que creen que va a pasar será que me respeta los colores rosados el color café o se volverá todo amarillo juliana se ponen todos los li amarillos probémoslo a ver control r efectivamente juliana tienes toda la razón todos los tipos de lista li se pusieron amarillos por qué cuál será la explicación de pronto que que se les ocurre que habrá pasado cuál podrá ser la razón por la que todos los ítems finalmente tomaron el color amarillo no me respetó que yo había dicho que las listas no organizadas eran de color rosa y que las listas organizadas eran de color café finalmente los ítems de lista tomaron fue el color amarillo para eso de pronto podemos hacer lo siguiente se acuerdan porque toma la última ah bueno listo Nancy puede ser porque toma la última eso quiere decir que si esa teoría es correcta y yo pongo el ítem de lista al inicio me tomaría el color rosa y el color café probémoslo a ver qué que toma de adentro hacia afuera las etiquetas más o menos sí ya es más cercano al tema ya casi porque toma de adentro hacia afuera las etiquetas miren yo pasé la lista al inicio porque eso es una muy buena teoría realmente no es una teoría para nada descartable es una muy buena teoría en la que nos decía la compañera Nancy que tomaba la última la última regla cierto y es que la última regla fue que li fuera color azul perdón amarillo y tratamos de revisar si era cierto o no era cierto pues simplemente pasando esta regla al inicio por tanto la última regla es esta de la lista organizada café y la lista no organizada rosita pero cuando fuimos a mirar actualizamos y no efectivamente no cambió Juliana tiene la teoría de que porque toma de adentro hacia afuera las etiquetas es un poquito más cercana si es un poquito más cercana el tema pero tampoco es tampoco es tampoco es la razón no es que tome de adentro hacia afuera las etiquetas la razón es el mismo nombre de lo que estamos estudiando en este momento hojas de estilo en cascada ok imagínense el agua fluyendo tienen ustedes una cascada corriendo una cascada bastante ancha si usted tiene un lago digamos que es un lago muy limpio bueno no limpio digamos que es un lago blanco digamos que el agua es blanca y está cayendo está fluyendo agua blanca y usted tuviera la posibilidad que con un pincelito colocar el pincel sobre el torrente cierto en el punto donde usted colocó el pincel de ahí hacia abajo el agua toda el agua va a salir coloreada cierto puso un pincel azul en una parte de la de la cascada entonces toda la demás agua que pasa por los lados del pincel va a continuar blanca pero el agua que fue afectada por el pincel desde donde está el pincel en adelante toma ese color ok ese digamos que ese es el digamos que ese es el por qué desde mi punto de vista tomaron ese nombre de hojas de estilo en cascada efectivamente se comportan de esa manera si usted cogió dos pinceles y los metió dentro del torrente uno debajo del otro el primero era azul y el segundo era rojo digámoslo así entonces ese color rojo va a empezar a actuar desde el punto en que usted colocó ese pincelito rojo el pincel azul como lo colocamos arriba empezó a pintar azul pero hasta el punto donde tiene usted el pincel rojo de ahí en adelante empezará a pintar rojo toma los estilos desde donde usted puso el último pincelito y está afectándome el torrente ok entonces si efectivamente se comporta como una cascada de tal forma que aunque usted tuviera un ítem de un color de rosita para las listas no organizadas y un color café para listas organizadas como coloqué el ítem list ítem de un color diferente un color amarillo entra a primar este color el color que usted está aplicándole al ítem de lista porque está más adentro porque el pincel usted lo está colocando más abajo y está afectando a todos los ítems que usted tenga dentro de la lista de este list ítem ok probemos una cosa más para salir de dudas qué pasaría si dentro de un list ítem yo colocara una etiqueta P cierto y por acá cerró el párrafo qué pasaría dentro de esta lista organizada actualizo qué pasaría por qué me tomó el color azul qué raro pues sencillamente porque yo ya había especificado que todos los las etiquetas P sí o sí deben ser de color azul y como yo estoy especificando acá una nueva etiqueta P aquí venía con el color amarillo cierto mi pincel venía pintándome la cascada de color amarillo pero aquí coloque debajo de ese pincel coloque un pincel azul por tanto todo este bloque me lo pintó de azul ok bien cascada ok hasta que finalice este bloque y ya después esto ya no está dentro del bloque dentro del bloque P ok este bloquecito se pintó de azul porque yo especifique oiga todos los bloques de tipo P todos los tipos párrafos deben ser azules ok si yo sé que los ítems de listas son amarillos y viene aquí con el amarillo viene con amarillo pero se choca con esta etiqueta de párrafo y esta etiqueta de párrafo inmediatamente le dice oiga los párrafos son azules entonces azul hasta aquí y de aquí vuelve y juega con amarillo lo mismo ocurrió acá la lista organizada era de color café entonces viene aquí con café 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 y pum se choca con el list ítem que el list ítem yo estoy especificando que es amarillo entonces todo este elemento va a ser amarillo excepto acá que ya vimos que se choca y toma el color azul y hasta aquí va a ser amarillo y luego sigue el siguiente y también como es un list ítem todo es amarillo cuando llego aquí al final ya nuevamente ya estoy fuera de la etiqueta list ítem por tanto todo lo que yo ponga de aquí en adelante es café será que yo pongo un texto por acá y me aparece café actualizo y efectivamente miren está café que aunque es un error dentro de html es un error porque estoy dentro de una etiqueta de lista organizada esa etiqueta de lista organizada tiene un estilo y es color café entonces a pesar de que sea un error este texto está metido dentro de la etiqueta OL por tanto le aplica el estilo de color café ¿si me entienden? ese para mí digamos que es el fundamento de por qué llamaron hojas de estilo encascada nos van aplicando va va descendiendo va descendiendo van descendiendo los estilos y cada vez que se encuentra con una etiqueta que cambia nuevamente o algún elemento que cambia nuevamente el estilo asume ese nuevo estilo y se lo va aplicando de ahí hacia abajo a todos los elementos que estén dentro de él hasta que encuentre otra etiqueta que nuevamente le cambie el estilo ¿vale? entonces esa primera forma de aplicar estilos esa primera forma de aplicar estilos es mediante las etiquetas si ustedes ya se dan cuenta pues nos ayuda bastante a aplicar estilos de manera básicamente masiva necesitamos aplicando estilos a todo el documento sin embargo pues no nos ayuda mucho a especificar a qué elementos sí y a qué elementos no ¿ok? digamos es una manera bastante gruesa de aplicar estilos bastante tosca pero bastante funcional realmente si es bastante funcional entonces finalmente tenemos etiquetas de párrafo de estilo azul etiquetas de lista no organizada de lista no organizada que eran rosadas pero que inmediatamente fueron casi que sobre bueno sobre exita no fueron el estilo fue neutralizado o se aplicó un nuevo estilo que venía dentro de los dentro de la etiqueta list item y por eso nos quedó amarillo tan 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 luego tengo la lista organizada que era café pero que nuevamente ese estilo fue neutralizado porque las etiquetas list item tenían su propio color que era el amarillo pero aquí el amarillo fue neutralizado porque las etiquetas párrafo tenían color azul ok entonces el párrafo vino acá hasta acá y aquí continuó miren aquí continuó el amarillo y siguió todos los 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 estilos amarillos de todas las etiquetas list item y cuando finalizó la última etiqueta list item nosotros continuábamos aún dentro de la etiqueta de lista organizada por tanto nos aparece así sea un error dentro de html nos aparece este espacio de texto en café simplemente tomando el el que el estilo de la lista organizada vale entonces bueno aquí yo aquí te el texto que no correspondía aquí tenemos bueno los estilos básicos que tenemos hasta ahora ya todos estamos colocándole estamos jugando solo con colores no bueno antes de continuar me gustaría que nosotros empezáramos a utilizar una herramienta bastante útil al momento de estar desarrollando con CSS entonces vamos a activar la consola de desarrollo no me acuerdo si nosotros ya habíamos hecho eso antes con el grupo me parece que no no me acuerdo como que si se atuera al momento de hacer envío de formularios si ya me acordé estuvimos haciendo envío de formularios y ayer hicimos la activación de las consolas de desarrollo vamos a activar nuevamente consolas de desarrollo entonces shift control k en el caso de el el Firefox voy a abrir aquí un Chrome un momentico porque el Chrome el Chrome es terco con mi con mi máquina y a veces incluso la bloquea ha habido un Chrome Necesito un exorcista para Chrome no pude abrir el Chrome denme otra vez un segundo voy a tratar de abrir el Chrome la cosa es que como tengo doble pantalla Chrome es terco con con mi doble pantalla entonces ya miren ahora sí ya se ya se dejó utilizar voy a copiar la URL del ejemplo que tengo hasta este momento pegamos y ya tengo acá el mismo contenido que hace un momento y aquí activamos la consola de desarrollo con Shift Control y ok ustedes pueden ubicar la consola de desarrollo mediante aquí los tres punticos pueden ubicar la consola de desarrollo en una ventana separada al costado izquierdo inferior o derecho normalmente para CSS he visto que es mucho más sencillo más cómodo trabajar la consola al costado derecho pero usted colóquela donde donde mejor se mantenga mantenga cómodo ok si usted no si a usted no le funciona mediante Shift Control y puede ir aquí en la parte superior derecha de Chrome a los tres punticos da clic busca el ítem más herramientas y dentro del ítem más herramientas busca algo que se llama herramientas de desarrollador Shift Control y es la ruta o el código de tecla rápido lo mismo en mochila Firefox si no le funciona con las teclas Shift Control K venga al menú aquí el de las tres rayitas busque el ítem desarrollador web y dentro de ese rayador web pues seleccione cualquiera de estos voy a abrir consola web y ya tengo aquí listo la consola la consola de desarrollo de la consola de desarrollo vamos a revisar un par de pestañas que vamos a utilizar la primera es la pestaña inspector ok la pestaña inspector si ustedes se dan cuenta nos muestra prácticamente que toda la estructura de nuestra página web miren está la cabecera el cuerpo y miren que nos permite estar seleccionando uno a uno los párrafos que tenemos dentro de la dentro de la página miren aquí estoy seleccionando al costado derecho y miren que al costado izquierdo al momento de moverlo me va mostrando de qué párrafos del que estoy hablando ok entonces miren aquí voy seleccionando uno seleccionando otro seleccionando otro ok cuando lo selecciono al costado derecho miren que aparece el estilo nos indica la hoja de estilos que estamos utilizando la ruta de la hoja de estilos que estamos utilizando y nos indica qué estilo se le está aplicando en este caso el estilo que está recibiendo el estilo para párrafo ok y que le estamos aplicando el color 1342 e1 y que ese estilo está ubicado en la línea 5 de nuestro archivo estilos punto css miremos a ver si coincide mire 1 2 3 4 la línea 5 está hablando de los estilos que le estamos aplicando al párrafo y el color respectivo el párrafo el color que está recibiendo ese párrafo vale miremos estos el estilo de estos ítems que están en amarillo una lista no organizada me voy a ubicar sobre la lista no organizada piqué la lista no organizada yo no he abierto hasta ahora la lista no organizada no he seleccionado ningún ítem de la lista no organizada piqué simplemente el tag de la lista no organizada y miren el estilo que tiene estilo rosa ok que está en la línea 9 de nuestro archivo estilos punto css vale entonces uno diría oiga pero entonces el texto no debería ser rosa cierto que no porque porque si picamos cualquiera de los elementos de la lista no organizada nos muestra dos cosas que uno heredó de la lista no organizada heredó el color rosado si efectivamente heredó el color rosado pero además tenía un estilo aplicado directamente a él cierto mira que el list item la etiqueta list item todas las etiquetas list item debían ser de color amarillo y como las dos reglas se contradicen entre sí prima la regla que es específica a esa etiqueta así venga heredando de la etiqueta anterior de la etiqueta padre viniera heredando el color rosa prima el que nosotros directamente a esa etiqueta al list item le asignamos el color amarillo usted podría desactivar aquí mismo dentro de las reglas podría desactivar el uso la regla de color amarillo como simplemente haciéndole clic a ese chulito en el clic y miren desactivamos la regla e inmediatamente queda activada la regla que venía heredada de la lista no organizada y miren que me aparece ahora sí en rosadito en un pink hay todo que ni se ve bueno en un pink ok para volverla a activar simplemente clic vale por favor activen sus consolas vayan a la sección de inspector y prueben seleccionando cada uno de los ítems ok miren estoy seleccionando aquí el ítem de lista organizada vale y en lista organizada me dice que el color es café pero cuando voy a seleccionar cualquiera de los ítems me indica que sí efectivamente había heredado de la lista organizada el color café pero que no se pudo aplicar porque no se pudo aplicar pues porque directamente a la etiqueta li se le aplicó el color amarillo ok por tanto prima esta 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 regla de acá y vuelve y juega puedo desactivarla con simplemente clic sobre el chulito y queda desactivada y miren inmediatamente queda activo la regla que heredó de lista organizada y ahí le dice mire lista organizada que estaba en la línea 13 probémoslo por favor a ver cómo nos va con ello ok me cuentan cómo lo ven ahora eso fue la pestaña inspector ok tenga en cuenta que eso es la pestaña inspector usted podría eventualmente seleccionar algún elemento aquí de nuestra de nuestra página cualquier elemento y dar clic derecho e indicar inspector inspeccionar elemento que pasa pues que inmediatamente se ubica aquí el inspector se ubica sobre el objeto o el elemento y nos muestra los estilos que está aplicando o que está recibiendo ese elemento en particular vale ahora dijimos que eso es la pestaña inspector vamos a mirar una pestaña que se llama editor de estilos clic en editor de estilos miren que está pasando acá básicamente que yo tengo acceso al código fuente de los estilos de mi página eso que quiere decir que yo eventualmente podría estar cambiando de manera dinámica los estilos de la página y ya voy a cambiar ese azul por un verde green vuelve y juega y miren que inmediatamente mi página va respondiendo vale que los list item ya no tienen esto se va bajando pero a ver si esto lo puedo como puedo bajarlo es que me está mostrando aquí este pedacito acá no lo no lo debería ver así bueno que los list item tienen color amarillo ahora voy a colocarle color negro listo ya miren de color negro y no solo eso ya puedo estar viendo cómo va quedando mis elementos mi página la visualización de mi página sino que miren aquí este botoncito este vínculo dice guardar clic y vamos a mirar un momento en en que en mi editor y efectivamente miren me cambió los items a color negro el párrafo me lo cambió a gris la lista no organizada está rosadita todavía lista organizada en café entonces miren que yo puedo modificar directamente los estilos aquí desde el navegador y guardarlos a mi baja de estilos siempre y cuando pues esté trabajando localmente no puedo estar haciendo eso que remoto a juliana no le está saliendo espérame porque tomaría ah bueno juliana marín profe a mí no me sale así no encuentro la opción que navegador tienes juliana que navegador tienes chrome miremos chrome 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 ok listo entonces chrome la cosa es que mi chrome está en inglés no sé si el de ustedes está en español o está en inglés tenemos las mismas opciones una que es elements o elementos donde yo puedo seleccionar uno a uno los elementos hago clic y miren que me muestra lo mismo las opciones que es cuáles son los estilos que me está aplicando ok estoy en la en la pestaña elements de chrome miren la lista no organizada y miren me dice que tiene el estilo rosadito voy a abrir la lista no organizada y hago clic en un ítem de lista y me muestra que efectivamente había heredado de la lista no organizada el color rosadito pero que se aplica el color amarillo que es específico que se especificó con la etiqueta list item es amarillito ok entonces tenemos las mismas opciones que teníamos en mochila firefox no solo eso miremos por acá en sources la etiqueta sources me muestra los elementos css los elementos html y puedo picar dentro de mira de estilos punto css y de pronto puedo hacer alguna modificación entonces ya no quiero color 1342C1 si no quiero color no sé aqua probemos aqua miren que tiene de pronto una ventaja y es que si nos muestra cuál es el colorcito que le estamos aplicando y miren que inmediatamente también me lo presenta dentro de la aplicación dentro del navegador ahora si mal no recuerdo este tiene también un botón de guardar en cuanto lo encuentre a ver a ver a ver a ver el que lo vea primero me avisa clic derecho save y ok no ah pero este me muestra guardar como save 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 reveal insidebar comic book cross i debugger chum chum debería permitirme debería ser más sencillo con este a ver si estoy en la etiqueta que no es no si es en sources estoy modificando el archivo guardé a ver clic derecho save bueno aquí yo en teoría podría estar guardando en la ruta donde tengo el curso agosto 375 html css agosto 29 css y se llama estilo css desea reemplazarlo si reemplazar y ya lo reemplazo voy a mirar aquí digo actualizar y efectivamente tiene las modificaciones que se hicieron desde chrome tan chistoso debería voy a mirar si es simplemente en y démosle guardar control s ah no funciona control s normalito funciona control s listo no tiene rollo control s y guarda la modificación hoy le digo tiene que ser más sencillo con chrome efectivamente podemos hacer cualquier modificación ya no quiero aqua sino quiero numeral 45 45 45 un grisecito y le doy control s y ya inmediatamente estilos fue actualizado por tanto si yo modifico aquí en chrome ahí no fue actualizado pero a ver guardar color 45 45 45 45 guarden estilo css si reemplace por favor y a ver si ahora si lo tomo ah mire ahora si lo tomo la modificación vea está como más fácil de utilizar firefox que sencillamente modifique acá 99999999999999999999999 y haga clic en guardar y ya está el estilo mirenlo aplicado al al que al archivo que estábamos modificando ok entonces por favor abran sus consolas miren a familiarizarse con el tema del inspector o con el tema de como le llaman acá elements en Chrome y familiarizarse con el tema de editor de estilos o aquí en Chrome que lo llaman sources donde venimos y abrimos el estilo correspondiente y lo podemos estar modificando vamos a hacer eso y estamos hablando todavía de modificaciones de etiquetas o que aplicar estilos mediante la etiqueta referenciado con la etiqueta tag vamos a descansar son las 3 de la tarde 4 minutos, 5 minutos 20 minutos, 25 minutitos vamos a seguimos a las 3.30 arranquemos nuevamente a las 3.30 ¿les parece? vamos a tomar un café los que no han almorzado aprovechan y almuerzan descansan los que están probando el tema de usar el inspector y el editor de estilos entonces vamos a aprovechar este espacio lo revisamos con calma lo probamos y continuamos porque ahorita seguimos el tema de referenciación mediante clases, mediante IDs y mediante unos elementos nuevos que nos trae que nos trae CS3 son bastante cositas todavía pendientes ¿listo? entonces voy a parar un momentico la grabación gracias por ver el tema de la grabación